Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca, dirige Adrián Tintinago. Con el más completo despliegue informativo, enlaces en vivo, entrevistas y la mejor cobertura. Llegando a todos los rincones del Cauca, caucanoticias.com El sistema informativo del Cauca Este es el sistema informativo del Cauca Noticias Somos Cauca Noticias La información que usted necesita Está en la radio Lactancia Materna Exclusiva es dar a tu bebé solo leche materna hasta sus seis meses de vida A partir de estos inicia su alimentación complementaria y continúa lactando a tu bebé hasta sus dos años de vida Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando Solicita consejería en tu IPS o centro de salud Vigilado Supersalud Somos ciudadanos ejemplares cuando utilizo los parqueaderos y no estaciono las vías Ojo patojo, la cultura vial está en nuestras manos Somos un gobierno de inclusión y transparencia que trabaja desde y para los territorios Priorizando el bienestar, defensa de la vida y dignidad de nuestras comunidades Con apuestas históricas como la revolución vial, fortalecimiento y la formalización de la economía rural Transformando la vida de miles de familias caucanas Cauca, 42 motivos para avanzar ¿Sabías que los egresados de una universidad acreditada en alta calidad gozan de mejores salarios y acceden a mejores oportunidades laborales? Por suerte ya encuentras una en Popayán Uniconfacauca es la primera y única universidad privada del Cauca con acreditación institucional en alta calidad Conoce más en www.uniconfacauca.edu.co ¿Sabías que al abrir la llave hay más de 195 operarios trabajando diariamente para que el agua llegue limpia y con calidad a tu hogar? Te invitamos a hacer el pago de tu factura y así la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán seguirá llevando vida a tu vida Llevamos vida a tu vida El Centro Regional de Atención y Reparación a las Víctimas CRAP hace su reapertura desde este lunes 6 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde Agenda tu cita previamente en el correo centroregionalvictimas arroba popayán punto go punto co Recuerda centroregionalvictimas arroba popayán punto go punto co Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria Programa de Víctimas Alcaldía de Popayán Nuestro aguardiente caucano, la bebida más tradicional e importante del departamento se actualiza Nos enorgullecemos de nuestra tierra y orígenes Por ello fusionamos el arte de nuestros ancestros caucanos y el espíritu de las nuevas generaciones aguardienteras Y la llevamos a tus manos en cada botella Aguardiente caucano, nueva imagen Pídelo en distribuidores autorizados El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas Otra vez el vecino intentando colgarse de manera ilegal en la energía Eso está para un meme, tómale una foto a ver si coges carmiento Que tu vida no se convierta en un meme Legaliza tu conexión, comunícate con SEO y quédate tranquilo No te cobraremos la energía dejada de facturar SEO, buena energía que ilumina vidas Aplica en condiciones y restricciones Vigilado Super Servicios Únete para seguir sembrando beneficios para nuestra ciudad Haz parte del programa Mi Árbol y Yo Si en tu barrio, comuna o vereda cuentan con un área libre para reforestación Te invitamos a postularte Acércate a la Secretaría TAFE en la Casona del Rincón Payanés Para brindarte la información y asesorarte en el proceso Una campaña de la Administración Municipal, Creo en Popayán y la Secretaría TAFE Avanzar es hacer posible el cierre de brechas sociales con inversiones que transforman vidas Avanzar es generar fuentes de desarrollo en las zonas más apartadas Con proyectos históricos en mejora de vías Fortalecimiento de cadenas productivas Y construcción de obras de infraestructura educativa y de salud Avanzar es defender la vida Y trabajar con decisión por el Cauca que soñamos Cauca, 42 motivos para avanzar Parcelación María Inés Ubicada en el municipio de Cajibío La capital musical del departamento del Cauca A pocos minutos de la ciudad de Popayán El lugar ideal para empezar a construir tus sueños Lotes desde mil metros cuadrados a los mejores precios Comunícate con nosotros y conoce más detalles A los teléfonos 301-562-2103-315-830-5889 Y aprovecha esta magnífica oportunidad Parcelación María Inés Este es el verdadero periodismo independiente Porque nuestro único compromiso es con usted Mantenerle bien informado es nuestra misión Cauca Noticias El sistema informativo del Cauca